Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Aleluya Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que hay que creerlo, Jesús Conmigo en ti me has agitado, tu salvación me has regalado Hoy hay goce en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi Padre Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que hay que creerlo, Jesús Conmigo en ti me has agitado, tu salvación me has regalado Hoy hay goce en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi Padre Jesús Te alabaré, mi Padre Jesús